Es hora de decirle de amor, es hora de invocar su nombre, es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle. Es hora de decirle de amor, es hora de invocar su nombre, y con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos te amamos, e invocamos tu glorioso nombre, y con las manos levantadas, te adoramos Jesús, te bendecimos, y todos juntos te amamos, e invocamos tu glorioso nombre, es hora de alabar, es hora de glorificarle, es hora de decirle de amor, es hora de invocar su nombre, y con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos, y todos juntos te amamos, y todos juntos te amamos, e invocamos tu glorioso nombre, y con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos, y todos juntos te adoramos y te bendecimos, y todos juntos te amamos, e invocamos tu glorioso nombre, aleluya, 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 aleluya.